Tras su visita a Colombia, el presidente Sebastián Piñera continúa con una apretada agenda internacional que ahora lo lleva a Perú, país el que arribó pasada la medianoche de este jueves, donde era esperado por el canciller José Antonio García Belaunde. La llegada del mandatario causó inmediatas reacciones en el país vecino. Por ejemplo, el diario La Razón titula con las supuestas intenciones de Sebastián Piñera de asegurar el envío de gas a nuestro país, mientras el diario El Comercio, por su parte, no hace ninguna mención en su portada. En nuestro país también hubo reacciones. En entrevista con ADN Radio Chile, la senadora de C y ex canciller Soledad Alvear criticó que la visita del presidente a Perú se desarrolle en medio de una demanda marítima de ese país en la Corte Internacional de la Haya, acto que para la senadora fue sorpresivo e inamistoso. Uno de los temas a discutir en las reuniones bilaterales del presidente Piñera durante esta jornada tiene relación con la idea de un área de integración y libre comercio entre Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, planteada por su par peruano Alan García. Iniciativa ante la cual el mandatario planteará una idea alternativa y complementaria donde pretende incluir a otros países del arco pacífico.